La tina, la tina, la tina, la tina, la tina. Espérate. 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 ¿Qué? 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 Aquí la barracócha, pero ya se vea que se vea la mejor. ¿Qué? 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 No me despieras también, ¿no? Esto es acá, ¿eh? ¿Qué? ¿Se cocina? Sí, se pasó de cocinar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? Vamos a ponerla? Vamos. Juntos ¿En qué querido? ¡En страшano! ¡No, caganda! Óiete 25 TujIB